¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están subiendo mucho, ¿vale? Están subiendo mucho las visitas en los vídeos que no son Isaac, lo cual me hace muy feliz, porque ¿as acordáis hace un mes? Que los vídeos que no eran Isaac no se los recomendaba YouTube a nadie, nadie los veía, tenían 200 visitas, que no digo que ahora tengan 5.000, pero bueno, algunos tienen 2.000 y 3.000, ¿sabes? Es una locura, ha crecido un montón, así que muchas gracias. Y lo segundo, hemos vuelto con Isaac, ¿vale? He estado con unos días de mini vacaciones, del viernes a ayer, lunes, he estado de mini vacaciones y el viernes no pude jugar a Isaac, se me crasheó el juego, ¿vale? O sea, era abrirlo y se crasheaba todo el rato, o sea, había mods que estaban creando muchos problemas. El caso es que mi carpeta de Isaac, la carpeta que tenía en el disco duro, estaba petada de cosas, ¿vale? Petada de un montón de mods que he ido instalando todo este tiempo, backups ahí que no había borrado, en fin, un montón de mierda y estaban creando un montón de conflictos, así que lo he borrado todo, ¿vale? Lo he borrado todo, me he quitado como 20 mods, he dejado unos 40 nada más, bueno, 40 nada más, yo juego con un 60-70, ¿vale? Deje como 40 nada más y ya va bien, en principio va perfecto, va bien, no me da ningún problema, no se crashea y he instalado un mod nuevo que se llama The Binding of Isaac Deliverance, ¿de acuerdo? Es como una especie de expansión que trae más de 40 ítems nuevos, trinkets, una nueva carta, una nueva píldora, no, nuevas cartas, una nueva píldora, un nuevo tipo de corazón, trae como 900 habitaciones nuevas, trae secretos, creo que bosses también, en fin, trae un montón de cosas y a ver si podemos irlas viendo, ¿vale? En este episodio. Unas cuantas de ellas, no creo que las podamos ver todas, pero al menos unas cuantas sí que podremos ver. Lo que voy a hacer es una run, hagamos una run normal con algún personaje sin mucha complicación, ¿vale? Podríamos probar a Judas con el libro de Belial, ¿no? Aunque bueno, igual hace mucho conflicto con Deliverance, los objetos del libro de Belial, no, igual puede hacer conflicto, ¿eh? Sansón mismo. Vale, y ahora que podemos encontrar en este precioso mod, ¿vale? Trae, supuestamente, un montón de enemigos nuevos, como 40. Antes estaba haciendo una run para probar si funcionaba todo bien y, efectivamente, vi varios enemigos nuevos, ¿vale? En los diferentes pisos. Voy a dejarme pegar, pero por ti no, que quitas un corazón entero. Tú vete a la verga, pelotudo. ¡El halo! ¿Os acordáis del meme del halo en este canal, que me salían todas las runes? Genial, la verdad. Vale, pégame. Pégame. Vale, así sacamos un poquito de daño. Diplopia. Podemos robar, ¿verdad? Sí. Tenemos Diplopia y el Spider Mod, que me gusta a mí bastante, ¿eh? Podríamos robar o podríamos romper la máquina. Si consigo una bomba, no estaría nada mal. ¡Eh! ¡El tipo de corazón! Este tipo de corazón. No me acuerdo qué hacía esto, ¿eh? Míralo. Cómo brilla. Te cura entero y te da un escudo. Eso está roto, ¿no? Diez de daño, madre mía. Te cura entero y te pone un escudo. Ese corazón está... Ese corazón está... Roto. Bien, corazoncito. Muchas gracias. Y la bomba. Perfecto. Buena, Jerry. Eres muy bueno. Medio corazón. Vale, esa de secreta podría estar aquí arriba, pero vamos a coger primero las bombas, ¿eh? Otro medio corazón. ¡Qué maravilla! A ver qué podemos encontrar nuevo. Si no, pues lo saco con la consola, ¿no? Algún ítem nuevo o algo así. Podemos romper aquí. Ok. Y podemos romper aquí. Y esta bomba supongo que la utilizaremos... ¡Uh! Aquí no está la sala secreta. Menos mal que no he puesto la bomba. ¿Dónde coño va a estar la sala secreta, tío? Vale, voy a robar el diplopia, ¿eh? Me la va a llevar. ¿Qué pasa, baby? Mal. La que te pego, ¿eh? Con diez de daño que tengo en el primer piso. A tu casa, crack. Un abrazo. Tan 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 tan... ¿Dónde puede estar? Podría estar aquí abajo. Podría estar a la izquierda. A ver, vamos a buscar la super secreta, que es mucho más sencilla. Por ejemplo, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. ¡Eh, enemigo nuevo! ¿Qué hace? A ver. ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Ay, qué jodeputas que...! Vale, voy a romper esto. Pretty fly. Vale. Ataca por encima de las rocas el cabronazo. ¡Oh, qué rico, papi! Vale, un momento. ¡Pam, pam, pim, pam, pum! ¡Eh, ven aquí! ¡Uh, el César contra este es bastante OP, ¿no? ¡Toma, tu casa! Un abrazo. Sopa. Me gusta, ¿eh? Esto me gusta bastante. Bastante, bastante. Me gusta bastante. Vale, tengo un corazón de alma que me da un poquito de pena usar aquí. Pero no tengo otra alternativa. Podemos hacer aparecer a Uriel. Me gustaría coger este corazón. Voy a coger este corazón, ¿eh? Vale. A ver, sacrifico el pacto en el piso siguiente. Pero bueno. Nos quitamos ya a Uriel de encima. Y podemos sacar mucha pasta. Vale, tu casa, crack. Pues sí, mucha pasta. Podrían haber sido corazones de alma y habríamos triunfado muchísimo, ¿eh? De haber sido corazones de alma habríamos triunfado un montón. Porque ahora me quedó un corazón y estoy tocado, ¿eh? Ay, perdón. Me ha dado algo por aquí. Perdón. Ay, perdón, ¿eh? Perdón. Vale, ya está. Eh... Vida, corazón de alma, algo. Dame algo. Bueno, por ahora hemos visto el corazón nuevo. ¡Uh! ¡Qué rico! Hemos visto el corazón nuevo. Y hemos visto un enemigo nuevo, ¿eh? A ver qué más hay. ¿Podemos meter algo de pasta aquí, eh? La carta. ¡Ay, señor! No pude darle. Soy malísimo. Soy un trozo de basura andante. ¿Y esta mosca? Es verde, pero con un ojo morado, ¿eh? Se habrá peleado con alguien. Tuti, tuti, tuta, tuta... ¡Eh! ¿Y esos bichos? ¡Lol! ¡Lo que tanquean! ¡Qué miedo! ¡Hostia, qué miedo! ¡Y lo que tanquean! ¡Qué cabrones! ¡Están guapísimos! ¡Nice! ¡Están chulísimos esos enemigos, eh! Bueno, como siempre os dejaré el mod en el canal de Discord, ¿vale? De Isaac Mods. Podéis pillarlo ahí. The Minding of Isaac Deliverance. Quiero ver los objetos nuevos, por favor. The Hermit. Convierte los objetos de la sala en dinero. ¡Eh! ¿Ojeto nuevo? ¡Ah, no! ¡Ese es el Bag of Crafting! El Bag of Crafting. Collect and hold up to box pickups with cannot be dropped. ¿Cuál es el Bag of Crafting? ¿Cuál es el Bag of Crafting? Depende de cuál es el pickups. Pero tengo que dejar atrás Diplopia. No vamos a dejar atrás Diplopia. Vamos a entrar en la sala del demonio, eh. ¡Qué fuerte! El Bag of Crafting. Nunca me lo habían dado, eh. Hombre, a ver. Lo introdujeron en... En el último parche, si no me equivoco. ¿Qué está pasando, gente? Ey, la máquina de restock. ¿Esto puede ser la Cursor Chaos Card? La Chaos Card. La Chaos Card. Tócate la... Vale, hagamos esto. Ah, una roquita marcada que no puedo tocar. La Chaos Card. Tatá. Pam, pam. Joder. Por favor, ¿quiere dejar de rebotar de esa forma? Hijo de la gran perra. Dios, como odio este enemigo, eh. Y encima no se puede ralentizar, eh. No se ralentiza con el sensor. Asqueroso. Vale, muérete ya. Wow. Vale, me va a llevar lipstick. Y voy a entrar aquí. ¿Quiere mi diplopia? ¡Qué chulo el cofre ese! ¿Esto qué es? Rotten Pork Shop. Probabilidad de un... De un pedo superpoderoso cuando disparo. Black powder, guppy. ¡Está dormido! ¡Ey! ¡Eso está guapísimo! La verdad es que esto no puedo cogerlo, eh. ¡Eh! No hay bomba en ningún lado. Puedo hacer esto, eh. No puedo cogerlo. Si no puedo cogerlo, pues... Qué pena no poder cogerlo, ¿no? ¡Ah! Tuve que haber dejado algo de dinero en el suelo para el bag of crafting. A ver. Bag of crafting. Make your destiny. ¿Hay pickups en alguna parte? Vale, ¿esto cómo es? ¿Haces así? Vale, igual que el otro, ¿no? Vale, ok, ok. ¡Tarán! Vale, cogió tres cosas. Hide, bag, floor, bag quality, best quality. ¿Cómo, cómo? Ocultar F3. Ah, vale. Bag, en beta. Piso, cinco monedas. ¡Ah! Las cosas que hay en el piso, ¿no? ¿Y si suelto la caos card y me la como? Battery pack. Me puedo craftear aquí cosas infinitas, ¿no? He gastado la caos card, tal. Da igual. La caos card. No voy a por The Beast ni nada de esto, ¿sabes? Eh, voy a entrar aquí. ¡Coño! ¡Toma! ¡Vaya pedal! A ver, F3. Ah, no, no puedo ver el F3. El Bag of Crafting. ¡Qué roto, ¿no? Por cierto, el Bag of Crafting lo ha nerfeado y ahora ya no... Las recetas ya no son fijas. Las recetas cambian en cada run. Roca marcada. Las recetas cambian en cada run. Cuidado con eso, ¿eh? O sea, ya no puedes... Tener las mismas recetas en cada run, evidentemente. Lo cual tiene sentido. ¿Qué coño es esto? ¡Qué guapo! Lo va rompiendo por partes. Vale. ¿Este qué hace? Dispara dos... ¡Lol! Dos mega lágrimas con... Con Polifemus y... Y Spoon Bender. Y el otro tira huesitos. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! ¡Qué enemigos más guapos! Eh, pero lo del cofre está guapísimo. Muere, bobo. ¡Ah, no puedo cogerlo! ¿Te imaginas que puedas cogerla? Sería ope la verdad. Voy a cogerlo, ¿eh? No sé si contará para el Bacos Crafting. Pero imagino que es un consumible tocho ese, ¿eh? Vale, esa bomba la quiero. Había rocas marcadas al principio del nivel, ¿verdad? Creo que había una. Aquí. Vale, me llevo esto. Y me voy a comer ese corazón azul. Hace daño, ¿no? El Bacos Crafting también. Vale, la llave me la llevo también, por supuesto. Lo que no entiendo del todo es la pestaña esa que me enseña. Me llevo esto. ¿Me como una de estas? ¡Tri dólar bills! ¡Hostias! No está nada mal eso, ¿eh? La bomba me la llevo. Esto me lo como. ¿Bag of friends? ¿Cómo? Box of friends, ponía. ¡Ole! ¿Por qué pone box of friends? Number one. Box of friends. Una especie de bug ahí, ¿eh? ¿Voy a gastar la llave en la tienda? ¿Debería? Sí. No. Este es el nuevo converter, ¿verdad? Converter. Convierte un alma, o sea, un corazón de alma, un corazón negro o un corazón rojo. Y tiene tres cargas ahora, ¿eh? Vale, me llevo esto. Y podemos romper esta cosa. Vale, un poquito de pactos. Eh, bastante OP, ¿no? El bug of crafting es muy OP. Es que te hinchas a ítems. Eh, va, lo voy a coger. Bueno, te digo una cosa. Haber empezado con... Con el sensor también tiene tela, ¿eh? Voy a coger eso. Me da hasta asco ese objeto. ¿Eh? ¿Qué es eso, cosa? Hostias. Un panique de la suerte. Voy a cogerlo. La pastilla me la como. Una caca arcoiris. Eh, la caca arcoiris me pone... ¡Coño! ¿De qué vas? ¡Rompa aquí! Eh... Sala super secreta. Podría estar aquí arriba. Jeje. ¿Sabéis lo que se viene, no? Pam y pam. Cuanto más... O sea, cuanto más raro es el consumible que me como... De mayor rareza es el objeto que creo, ¿no? Y así que probarlo, evidentemente. Eh, ¿por qué no se ralentiza este tío? ¡Vale ahí! Último objeto, ¿eh? Vale. ¡Uf! A ver. Aquí no está el cofre. Segundo objeto de Guppy, ¿eh? Si hubiese cogido el collar en el piso anterior... Mira, segundo objeto de Guppy. Nada, pero me da igual. Me lo va a llevar. No me da igual. En verdad, no me da igual. Tuve que haber cogido el collar, tío. Habríamos podido sacar Guppy. Vale, voy a entrar aquí, que esto además me da daño. Pero, hombre, hazme algo, tío. Bueno, el objeto era calidad 2. Dice que puede abrir la puerta de Home. ¿Qué puerta? La puerta de Home. Canals open the Home door. ¿Cuál es la puerta de Home? Daría guay poder comérselo. ¿A cuál se refiere? ¿A dónde están los Tainted? No. ¿Se refiere a la que lleva el mausoleo? ¿Dónde pones la Polaroid y demás? Qué locura, ¿no? ¿Cómo sea así? Buenas, Herif. Demasiados bichos. No tiene que haber hecho eso, perdón. La vía roja la podía haber utilizado en alguna máquina, coño. Lo siento, no era mi intención, eh. ¡Estigmata! Cositas, bien. A ver, ¿qué más podemos craftear? Es que me hincho ítems, eh. Me hincho ítems. Me la como. ¡El clicker! ¡Qué asco! Bueno, espérate. ¿Cambiamos de personaje? A ver qué sale. ¿Quién soy? Isaac. Isaac. No sé quién soy, eh. Yo creo que Isaac. ¡Eh! Corazón doble. Vamos. Ah, no. Cuenta como dos corazones. Igual es un objeto... raro. Proptosis. Qué raro es verlo, eh. Uh, doble bomba. Esto me lo tengo que llevar. Vale, pues aquí... Es agradable, coño. Tú, 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 tú. Ah. ¿Nada? Qué grande este piso, ¿verdad? Supongo que el PDT este... O sea, el objeto del pedo... Es de los nuevos, ¿verdad? O sea, de los de Deliverance. El PDT ese. Está guapo, en verdad. Está chulo. Vale, ahí. Dame cositas. Vale. Sharp Key. La Biblia. Un corazón de estos. A ver, voy a darme la Biblia. Rico, bebé. Me como esto. Me como esto. Podemos romper aquí. Me llevo esto. ¡Ole! Y como volamos... Abrimos aquí. ¡Ah, joder! No se ve. La percha. No se veía, ¿eh? ¡Ole! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos para el serafín? ¡Ah! Censer, rosario y Biblia, ¿no? O el halo. El censer no, el halo. Uf, hormonas. ¡Qué bien! ¡Qué rico! ¿Qué personas es hoy, gente? Debo ser Isaac, ¿verdad? Tengo toda la pinta de Isaac. Venga, hombre. Más objetos nuevos, por favor. Ya los iremos viendo también en los demás episodios. Muere, bobo. Esta habitación... Oh, esto me gusta. No, espérate. Comete eso. La pildor también te la vas a comer. ¿Vale? Esta habitación es nueva, ¿eh? Esa habitación era nueva 100%. No me suena de absolutamente nada esta, ¿eh? Creo que no la he visto nunca. Uf, corazón blanco. Bien. Cojonudo corazón blanco. Que eso es de rareza alta. Vale. Esto me lo voy a comer. Esto y esto. Starter deck. Puedo llevar dos cartas. No está mal, ¿eh? Me como una carta invertida. Pero no me están saliendo objetos tochos. O sea, de calidad dos creo que es lo más raro que me ha salido. Bueno, tampoco me he comido cosas muy tochas. Los corazones blancos como mucho. Para, 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 para. Me lo como todo. De todas formas, puedes ganar la run con objetos de caja. Hay objetos de calidad cero, ¿eh? Hay objetos de calidad cero y uno que no están nada, nada mal. Buenas, Herir. Eres muy bueno. Hola. Vengo, papi. Faltan dos ítems más. Eh. Esa, 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 esta, esta, esta habitación que, con qué mala hostia está hecha, ¿no? Espérate, la runa me, me, me la voy a comer también. ¿Hago así? ¿Hago así? ¿Qué me das? La jarra, de verdad. Ah, imagino que habrá objetos muy tochos. En plan, yo que sé, Sacred Heart, igual me pide cosas muy tochas. Una moneda de 10, por ejemplo. ¡Pum! Diemperors, me la llevo también. Dos bombas me las llevo. Ole ahí. No. ¿Qué es esto? Shrink Ray. Shrink all enemies in the room. Ah, que los reduce. Este es el que reduce enemigos. ¿Verdad? Eso está bastante guay. Está guapo. Vale, podemos cambiarlo. Teleport 2.0. No está mal, Teleport 2.0. Nope. Montezuma, te lo puedes meter. ¿Sabes dónde te lo puedes meter? Anemia. El tomate me encanta a mí este item, ¿eh? A mí el tomate me encanta, tío. A ver, ¿qué me das? Serio, tío. El tomate es una referencia al tomaco de los Simpsons. Que hacía que todos se pelearan, ¿os acordáis? Vale, esto me lo como, ¿eh? El arma de Caín. Buena. Ah, calidad de la bolsa, 15. Vale, 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 vale. 55% Objeto de voz, ¿puede ser? No, de tesoro, 28 de tienda, 17 de voz. 50% de calidad 1, 50% de calidad 2. ¡Ah! No salen objetos de calidad 3 ni 4, por lo que veo. Best quality 17. ¿Cómo que best quality? Ah, si cojo una llave más, puede ser. Si cojo esta bomba. Scissors. ¡Ah! Por ahora me salen unas tijeras. Un poco complicado eso, ¿eh? Best quality 12. Bad quality 5. ¿Qué? ¿Lo he mejorado? ¿Qué va, tío? No lo entiendo, ¿eh? Es muy complicado. Es un poco complicado, ¿eh? Bum, bim, bum, bim. ¡Pentagrama! Vámonos. Es un poco raro lo del back of crafting. Lo hace, claro, te hinchas a ítems, ¿eh? Te hinchas. Da igual que sean de calidad 0, 1 o 2. O sea, te puedes hinchar. Esto me viene perfecto. Vale, ¿puedo sacar algo? Uno más. Isaac Hart. Toma, pa' ti. Isaac Hart. Qué asco. Qué room más rara, ¿no? De estas arañas está muy bien. Voy a llevar todo esto. Un corazón azul. Pa' mí. Vale. Me como todo esto también. Yo creo que intentar buscar algún objeto con el back of crafting... O sea, es un coñazo. Simplemente crafteate lo que te den y ya está, ¿sabes? Así, pum, pum. Mira. Crafteate lo que te den y a tomar por culo. Que son objetos gratis. Taratarataratarata. Uf. Aquí me crafteo algo, ¿eh? 100%. Purity. Nine volt. No está mal. Es que te hinchas a cosas. Te hinchas, te hinchas. O sea, da igual. Da igual que sean de calidad 1, de calidad 0, de voz... Da igual, te hinchas. Eh, roca marcada. Carta invertida. Carta invertida. La leche es buena, ¿eh? ¡Hoy va! ¿Qué es esto? The Divider. Brings pickups lying on the floor to their simplest form. Dice, lleva a los pickups del suelo a su forma más simple. Ah, los nicas se convierten en cinco monedas. Los corazones en dos mitades. ¿Y esto para qué vale, tío? ¿Ese ítem para qué vale? O sea, ¿qué partido le puedes sacar a eso? Vale, a ver. Bag of crafting. Dame información, por favor. ¿Dónde está? ¿Por qué no me dice ahora... Nada? Soul... Eh, tengo ítems muy tochos en el bag of crafting, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿No había nada aquí? What? Eh, tengo ítems muy tochos dentro, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué hay aquí? Tenía buenos ítems dentro, tío. Es que a veces me da información y a veces no. Quita. Me lo llevo. ¿Ves? Ahora me dice. Ah, mira, de calidad tres. Best quality... Nineteen. Eh... 40% de ángeles. A ver. Bag, beta, floor, uno. A ver si consigo entenderlo. Es que... ¿Qué hay dentro del saco ahora mismo? Es que no sé lo que hay dentro del saco. ¿Puedo sacar un objeto de calidad tres? Es uno de ángeles incluso. Me dio corazón blanco, una moneda, un níquel, llave, bomba, una runa, dos corazones. Eso sería para la mejor. Pero es que no sé lo que tengo dentro del saco. No me acuerdo lo que tengo dentro del saco. Back, beta. Burraron. ¿Por qué la leche es tan grande? Ahí va Buenas, Hered Lo estaba haciendo bien Vale, me llevo esto Me llevo esto también Y me llevo, yo que sé, esto ¿Aquí qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un momento, ¿qué es todo esto? Ah, la corona del príncipe oscuro, vale La príncipe oscuro de esta no me vale Pero es muy bonita, eh, la fancy crown Bloody stream Invocas un pilar Enorme de brimstone Que lo destruye todo en la habitación Hostia, la dead onion Eh, me gusta mucho, sí Coño, está opé, ¿no? No era de vista O sea, no quiero ¡Quita! ¡Qué guapo el objeto, chaval! Vámonos aquí Eh, está muy opé este objeto Bloody stream Bloody, 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 bloody Coño O sea, son los normales que se entierran Solo que más tochos Bastante más tochos The sand, me gusta, gracias The lovers Muchas gracias Strange, está muy bien Uy, hierrofa Joder, qué buenas todas las cartas Joder, qué suerte Qué buena suerte de habitación Qué rico Vale, por la derecha Eh, estos son nuevos también, eh Loco, quítate en medio Estos son nuevos también Eh, roquita marcada Un momento Quieto ¿Qué me das? Mierda me das, ¿no? Vale Ok Ah, que explotan ¿Por qué explotan? Joder Y me ha salido un cordón umbilical De, de los pólipos estos Cuidado con estos, eh Están muy bien hechos Vale, ¿esto qué es? Dos de corazón, eh Atentos Qué guapo, eh Está guapísimo O sea No, no hace tanto daño Como parece Sobre todo porque se va abriendo Pero está cojonudo ¿En serio? Qué mierda, ¿no? No vale Eh Vale Había que probar el objeto La verdad He hecho de menos Mi Vagos crafting Pero esto hay que probarlo, eh Nice 20, 20 Tengo Dios, es que Lo Destruyaste las rocas Destruyaste las rocas No me había dado cuenta Que también he destruido las rocas Bastante opea, la verdad Dame el virus Anda Bobo Habría sido mi segunda jeringuilla Ole ¿Qué es esto? Special penny Shopkeepers No siempre Tienen coines En sus ojos O sea Los tenderos Siempre tienen monedas En sus ojos Dice O sea que Los shopkeepers Siempre soltarán monedas Al romperlos Puede ser Interesante, eh Un trinket interesante Un trinket interesante Está cojonudo este corazón, eh Está cojonudo Lo único que quizá No me convence Es que te da Inmortalidad En la habitación Actual ¿Sabes? Si te la diera Durante X tiempo Para que la aproveches O sea Yo la cojo en la habitación Anterior Avanzo y sigo con ella ¿Sabes? Durante 30 segundos No sé Buenas, Heria Porque si te la dan Como recompensa Por limpiar la habitación No te vale Ni para donar sangre ¿Sabes? Porque tienes que Buscar la máquina Cambiar la habitación Y desaparece el efecto Creo que estaría mejor Si la invulnerabilidad Que te da ese corazón Fuese temporal Durante 30 segundos O sea Que puedes moverte A habitaciones Buscando Donde aprovecharla Vamos Ya no me gusta Este poder, eh Ojito Algo bueno Krampus Pues me llevo esto Eh ¿Dónde vamos? Para arriba, ¿no? Que frío Tío Es que apague la calefacción Porque la llevo Llevo puesta Desde que me levanté Esta mañana, tío Eh ¿Qué son estos ángeles? ¿Qué me ha robado? Ah, no me ha robado nada Tienen como Está pegando con el Está pegando con el Holy Mantle, ¿no? Me ha gustado mucho Ese enemigo Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Ese enemigo Muy guapo Pegan con el Holy Mantle Con la cruz Con la cruz azul Del Holy Mantle Qué guapo Expectant ¿En serio, tío? ¿La manzana de Sodoma? Un poco me Ya, ¿no? Un poco me Expectant ¿Qué es esto? ¿What? Glitch Es una carta glitch ¿Y esto qué es? Me ha dado como un efecto De píldora O algo así Ah, igual es una carta al azar Carta o runa al azar ¿Sabéis? Igual es una carta al azar Porque estoy bastante Fucket de vida, ¿eh? Por lo bocho Buenas, eres Vale Aquí me van a salir muchos objetos Sí, sobrevivo Sí, sobrevivo, claro Curse of the Blind Ah, perfecto, ¿no? Nancy Bombs Bobo Baby 2.0 Eyesore Y Aries Vaya porquería, por favor Vaya mierda fétida de ítems Joder Eh, me voy a llevar esto Mysterious Liquid Buen ítem El Mysterious Liquid Es como el Fresh Eye Pero mal Ale Dame algo Eh, Rubel Cement Qué rico Me ha caído Me ha caído encima Bastante injusto Bastante injusto Vale Vale Eh, porque no se aplica el tomate No se está picando el tomate A los enemigos O es cosa mía Esa es porque es la bomba, ¿no? Mr. Bombs Bombas con Brimstone Porque tenía Porque tenía Brimstone Bueno Parale, wey Ole ¿Algo bueno? Crook Penny Bloody Stream Doble, tú Bien hecho Eh, me lo puedo llevar A ver si multiplico algo Me voy al Crook Penny Igual consigo multiplicar algo Guay Me Buenas, Heria Me muero, ¿eh, gente? Me voy al puto pozo, gente Moquetes Madre mía Qué suerte Como le vas a la vida, tú Como le vas a la vida, tú Acabo de ganar por los moquetes, ¿eh? Pero 100% por los moquetes A ver si encontramos algo Y puedo multiplicar O algo, yo qué sé O me muero Va a carlear Me ha hecho el sensor, ¿eh? Realmente digo Buen ítem La arma de Edén Nice Ah, pero la arma de Edén Teniendo la maldición del ciego Vaya putada, ¿eh? Bueno, el invidente, ¿no? ¿Se llamaba? En español Cofre, por Dios Cofrecitos A ver si veo Me salieron un montón de cofres Bueno, nada, no va a ser ni uno Ole, 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 ole Que palisita más bonita Bueno Que te aparezcan encima Es un poquito injusto, ¿eh? Vale ¡No! ¡No! Shit Metrónomo Pero vamos a ver Vale Vale Vale, pero aquí hay una habitación Y ya está, ¿eh? Que bonita la sala de Satanti Cofrecito, por favor Bueno Este video se encuentra como doble carga Si no, es una habitación grande Oh, carta glitch Multiplicada A ver qué me da Tiempres, ¿no? Look up What Está muy guapa, ¿eh? Compound fracture Está cojonuda la carta glitch Venga, te puede dar cosas buenas Cosas malas, ¿no? Bloody stream Vamos a entrar con toda la facha, ¿vale? ¡Qué guapo, tú! Eh, pues esto es Deliverance ¿De acuerdo? Lo tenéis en el canal de Discord Muy buena Muy buen mod, tío Más de 40 enemigos No, más de 40 ítems Un montón de enemigos Trinkets Cartas Corazones Objetos De todo, tío De todo Salas nuevas Y eso que me has visto poco Hemos visto muy pocos ítems nuevos Muy pocos Este, el del Brimstone Lo del pedo Las cartas glitch El corazón Eh, creo que hay un tipo de carta nueva Un tipo de píldora nueva El cofre lo hemos visto En la sala de Satán Bastante guapo Se come tu objeto activo Y te da otro Más o menos parecido Como lo del Enter the Gungeon El cofre este que está Que se come El cofre no Bueno, sí Hay un cofre, ¿no? Que le das dos armas Y te da una O algo así Pero nada Espero que os haya gustado el episodio Recordad ver los dos vídeos anteriores Dejad un like Esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.